En Michoacán, esta mañana, fuerzas federales detuvieron a los policías municipales de Vistahermosa, esto para ser investigados por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Los militares se hicieron cargo de la seguridad de este municipio que, como usted sabe, colinda con la barca Jalisco. Los uniformados fueron trasladados a Morelia para ser puestos a disposición de la PGR debido a que podrían estar involucrados con la desaparición de dos agentes federales que, pues simple y sencillamente, desde hace tres días no aparecen.